Ya déjate de disimular y a la gente dile a preguntar Que yo sé que tú a mí me prefieres pero esa mentira nos puede separar No puede olvidar, no vaya a preguntar Que si tú me abandonas mami chula yo no te voy a perdonar Si hay algo que tú no puedes negar Es que tú sabes mami que te gusto Aunque a veces me pongo bruto Aunque nos discutamos, tú me llamas y ejecuto Si hay algo que tú no puedes negar Es que tú sabes mami que te gusto